Rosas chay, eh, chay y la quinazca Rosas chay, eh, chay y la quinazca Marasan huiña y paha Huerme a might and偿 Sobre lo might and偿 Hoos, 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 hoos Que suene el arma, la guitarra y la guerra Y ese violín, porque ya estamos bailando los carnavales Fariz, fariz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!